Tres minutos después de que el sujeto ingresara a la escuela, había suficientes oficiales armados con chalecos de antibalas listos para neutralizar al sujeto. Y según el director de seguridad pública del estado de Texas, el comandante del operativo decidió anteponer la vida de los oficiales a la vida de los niños. En la frente al comité del Senado de Texas, el director del departamento de seguridad pública declaró que los oficiales de Ubalde podrían haber derribado al pistolero en tres minutos si el comandante, refiriéndose a Redondo, no hubiera dudado en dar la orden. En la más reciente reunión del comité escolar de Ubalde, varios padres de las víctimas exigieron la renuncia del exjefe de la policía escolar y ahora concejal Pira Redondo. Los hijos de la maestra Irma García, cuyo esposo también murió de un paro cardíaco tras conocer la noticia, dijeron en la reunión que maestras como su madre dieron la vida por sus estudiantes, pero que esa tragedia les demostró que nadie se preocupó por ella.